aquí pues amigos todo bien o que aquí estamos ahorita aquí en vivo aquí en los arlamitos vamos gente venga si vamos acá vamos a ver acá nos venimos a las carreras saludos monchis hasta Chicago dejen me pongo acá para que se puedan ver bien aguanten un segundito ahí dejen me acomodo acá estos son Maidens de 6,250 el número 2 es un Estel Corona aquí viene el 3, este es un Walkthrough Fire con la Wynat Bar y luego la 4 esta muy bonita es una Estel Corona el 5 no esta bueno todavía no llega el 6 es un Estel Corona yo te aviso al rato se me hace que el 5 lo van a sacar de allá de adentro cuídeme si hay gente por favor usted véanlo ahí estos son son no ganadores de estos van corriendo 300 yardas saludos a todos los que están conectados ahorita en vivo el 2 lo tienen de favorito ahorita el 2 lo tienen de favorito ahorita el 2 y el 6 ¿y es el más dormido? exactamente si ahí va el 5 allá este se me hace que se la lleva al 6 el 6 se la lleva al 2 no le va a hacer nada al 6 el 6 se ve que anda muy bien saludos al amigo Juan ahorita me voy allá para el monitor para que los vean que se mira un poquito mejor a Monchis le gustó el 6 y 3 bueno Monchis vamos a ver como sale ahí fuerte Monchis saludos hasta Chicago Monchis a ver vamos para acá usted Chente aquí ando con el amigo Chente a ver Chente saludos aquí para la cámara mando un saludo muy buenas tardes aquí andamos de nuevo en este deporte favorito que es de casi todos los días bueno de viernes a domingo y es una muchachona para que se malvizan también para que vean que tengan buenas muchachas por aquí a que Chente carajo vengase vamos de acá para el monitor ay aguanten un poquito amigos espérenme ahí déjenme voy acá al monitor para que puedan ver bien saludos al amigo Jonathan hasta Chile lo manda a saludar Monchis Chente no pues díganlo usted díganlo usted ahí está es un placer mi amigo y le envío mis saludos también con mucho cariño y aprecio y gracias por ese saludo ahí está Monchis saludos Marco a ver que ya vienes acá para las carreras acabo estás aquí cerquitas te vienes Marco ay aguanten un ratito nomás ahorita que pongan aquí el monitor ahorita va a salir aquí el amigo Chris Wade es el que el pone aquí los que los que él cree que van a ganar si si no porque va a salir ahorita este Chris pero saludos a todos los amigos que están conectados saludos al amigo catucho norteño hasta la hasta Argentina que allá en Argentina próximamente van a tener carreras oficiales de cuarto de milla los felicito mucho porque ese es un gran logro ya para pues para la comunidad Carrerera cuarto de milla está en Argentina que van a creo que es el día 5 y 6 o o 6 de octubre entonces este gracias a los a los amigos que están metidos en eso uno de ellos es mi gran amigo Marcelo Ibáñez que que está ahí al tanto de eso al pendiente de eso también junto con eh los otros a aquí anduvo Marcelo Ibáñez usted lo conoció verdad si cuando vino para acá a Ander exactamente si también este a a Diego Mártire otro otro amigo cliente y y Manolo Ortiz están por ahí conectados en eso así que próximamente van a tener oficiales carreras oficiales allá en Argentina este que eso les va a ayudar para que tengan para que lo que ganen se acumule en en la en las campañas de cada uno de los caballos ahorita andan allá calentando allá por atrás en la parte de atrás van a correr 300 yardas ahí vienen los caballos de la de la próxima carrera ahorita van en la carrera 5 acá es temprano son las 8 33 de la de la noche estos que vienen aquí entrando ahorita estos van a la carrera 6 estos son no ganadores corriendo por un claim de 10 ¿Qué tal Chris? ¿Cómo estás? Bien Al amigo Facundo es aquí en los Alamitos California acá en Estados Unidos a ver si este amigo ya le cambia aquí al al monitor está viendo las noticias ay aguanten un segundito por favor al amigo Memo saludos gracias a ustedes por estar conectados aquí la transmisión en vivo aquí desde los Alamitos es que me vengo acá para que que puedan ver ese amigo no le está cambiando ahí le pongo aquí el monitor este de aquí aquí de perdida ya lo pueden ver aquí aquí al amigo Vicente saludos hasta Nogales Sonora creo que estos caballos creo que estos son tresañeros si no me equivoco no me acuerdo cuál era la condición si eran dosañeros o tresañeros no me acuerdo al amigo Cristian le gustó el 6 y 2 saludos saludos hasta Chile el día de hoy este ganaron varios de los caballos que he conseguido para unos clientes muy contento por eso ganaron cinco de ellos gracias a Dios de la Virgencita y a los clientes por esa confianza al amigo Vicente le gustó el 2 y el 6 bueno pues ahí están viendo las apuestas el 2 está 3 por 1 y el 6 está de favorito está de parejo el 1 ahorita el 6 perdón el 2 el 3 el 2 el 4 el 4 el 4 el 5 Hay que ver a ver si ya este amigo Ya le Cambio aca el monitor Para poderles mostrar un poquito mejor Cuando Ah ya le cambio aca Les voy a enseñar aquí primero Y luego les enseño la repetición Para que lo vean aquí Correr aquí en vivo El amigo Franco dice que el 2 Saludos desde Chile De la tercera región Saludos hasta allá amigo Primeramente Dios Nos vemos allá en la Challenger Este año si Dios quiere a los amigos de Chile Son los planes de ir este año para allá Están preguntados por el niño Ellos quieren hacer una oportunidad ¿Para qué es el niño? Si, no hay nada Tau de la degeneración Tau de la naciona 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 El 2 se la llevó, fácil 2-6, se me dice que fue el 2 y el 6 Sí, 2-6 2-6, ¿verdad? 2-6 llegaron, ahí viene Estaba fuerte el que abundo Pensé que el 6 le iba a hacer algo, pero sí, se miraba bueno el 6 No, fue el 2 y el 6 El 6 estaba llegando bastante fuerte Sí, el 2-6 llegaron El 2 ganó Es todo, el amigo Franco le acertó Él iba al 2 y el 2 ganó Felicidades Ahorita voy y le cobro el El boleto acá, ¿eh? Por lo que apostó Si le apostó 2 dólares le van a regresar Unos 40 centavos Estaba muy favorito A ver, ahorita vienen los caballos ¿Dónde están los caballos? Corrieron 15.71 En 300 yardas Que son 275 metros Al amigo Catucho Gracias, gracias, muchas gracias Y más bien gracias a ustedes por estar conectados Que se conectan siempre Que no dejen de hacerlo Para que aprendan más de carreras Y cuando vayan a las carreras Les acierten Ahí viene el ganador, el 2 El 2 es un Estel Corona ¡Vamos! 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 ¡Vamos!